Sallana Pamperita Sallana Pamperita, esta muy buena yegua montada colorada muy mansa, de destacada sangre chilena y argentina de padre y madre su padre es Sallana Tupungatino un muy buen corredor de rodeo y campeón categoría B y finalista en Palermo y de viñas de cantores y poetas que dejan el corazón en sus música y sus letras quiero cantarle a Mendoza tierra de cueca y tonadas es lo lindo que la sangre por patriotas derramadas y que junto con el pan grito dijo que nos daba pásenme un trago compadre quiero morirme cantando bajo este cielo estrellado italiano con cuyanos no se me duerma compadre que el día no se me duerma no se me duerma no se me duerma no se me duerma no se me duerma